Muchas gracias a todos los voluntarios que en los últimos meses dedicaron tiempo y esfuerzo para mejorar el país. Ustedes representan esa nueva forma de actuar, solidaria y comprometida con los demás. Su trabajo contagió a cientos de uruguayos que se siguen sumando para mejorar el estado de fuentes, escuelas y plazas que son de todos. Son un ejemplo de convivencia y compromiso, de solidaridad y de respeto por los demás. Los invito a redoblar esfuerzos porque este será un gran año para todos. Trabajando juntos vamos a lograr grandes cambios para el Uruguay. Gracias. Yo también estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy.